Desesperados continúan los familiares de un niño de cuatro años. Está desaparecido desde hace ya 13 días en el sector de Valiente. Nairobi, sus familiares claman a las autoridades ayuda y nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo precisamente desde la vivienda de los padres del menor y nos tiene los últimos detalles. Adelante, Aris, cuéntanos. Saludos, Nairobi, Ginés, así es, me encuentro aquí en el sector Valiente. Les cuento que desde hace 13 días el pequeño fray de 4 años está desaparecido. La última vez que le vieron fue el 6 de febrero cuando este salió de la banca de lotería donde labora su madre a pocos metros de su vivienda en una cámara de seguridad donde se le observaba caminar por la acera vistiendo un t-shirt rojo y desde entonces pues no han tenido rastro de él. Los familiares del pequeño están clamando a las autoridades que pues pongan la vigilancia, se incremente aquí en el sector ya que han acudido a diferentes centros de salud y no tienen ningún rastro del pequeño. También hay que decir que yo entiendo que las autoridades han sido un poco negligentes con este caso por lo que piden al presidente de la república, la primera dama y a todas las autoridades pues interesarse por su caso para ya que ellos mantienen la esperanza de recuperar al pequeño con vida. En los hospitales fuimos nosotros porque fuimos a buscar, porque uno no tiene dinero. Si hubiera sido hijo de un funcionario, hace tiempo que tuvieran votado. Pero hace 13 días hoy la autoridad todavía no ha dado ningún tipo de informe, entonces señal que ellos están de cuidado, ellos tienen que estar mativos. Bueno, nos sentimos mal desde ese día que el niño se perdió, jamás no hemos tenido pan ni para dormir ni comer porque hemos perdido un ser querido, un niño inocente que no sabe de nada. Se ha perdido del patio, como quien dice, porque fue un trayecto muy corto que el niño caminó para verse perdido. Y nosotros queremos que la justicia se mueva en eso para que el niño regrese a la casa antes de uno por lo menos sufrir más de lo que está sufriendo. Bueno, yo le puedo decir que yo desde ese día yo no puedo dormir en mi casa tranquila. Yo me siento casi con depresión porque no es fácil usted perder un hijo así de un momento a otro. Y aquí no es la primera vez que pasa esto. Está viendo ustedes en sus pantallas parte de los familiares del pequeño Ciprián de cuatro años, quienes día por día salen a buscar el pequeño aquí en esta comunidad de Valiente. Y como bien le dije al inicio, también visitan diferentes centros de salud, por lo que están pidiendo a las autoridades nuevamente que se interesen por su caso para que este pueda ser recuperado. El pequeño es el menor de cinco hermanos y como bien le dije, ellos no pierden la esperanza de poder recuperarlo. Por supuesto, Gineta, a las diez de la noche de nuestra emisión estelar vamos a tener detalles ampliados de esta noticia que ya tiene en vilo a esta familia en incertidumbre luego de pasar trece días de que este fuera desaparecido. Esto es lo que tengo ahora, yo paso contigo a los estudios.